hello ay ya en estos últimos dos en vivos que he estado haciendo me han pasado tantas cosas he pasado encendiendo la cámara empezando a transmitir una música simple hola hola ¿cómo están? que gusto tenerlos por acá ay no ustedes ando re cansada bueno yo ya tenía mi día como mi tarde más que todo planificada y todo y me pasó otra cosa pero no sé si contárselos por acá o por un video no sé no es que suele recordarme nada no sé, me enojo ¿pero cómo están? que gusto tenerlos por acá buenas tardes ya son las 5 y 32 acá en Guate ¿qué hora? es donde me están viendo cuéntenme, cuéntenme pues sí hola Edgar saludos desde Nueva York hasta Nueva York hasta Nueva York saludos desde México hola Esmer ¿cómo estás? ay no ustedes yo me conecté de acá un rato aquí está mi gato me conecté de acá un rato para poderlo saludar porque hoy no grabé nada no es que se me haya ido la onda ni nada por el estilo sino que de verdad me pasó algo pues feo ahorita en la tarde y nada más que esperar vamos a ver ¿qué hice por acá? hola Edgar buenas tardes eh Chucky hola hola no tienes muchos no fíjate que como lo que pasa es que después de lo que les había contado hace unos meses hace como dos meses creo que fue eh pues creé esta nueva página y ahorita somos 20.000 seguidores estaba revisando más o menos a mi Mael hola 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 Andrés Torres hola Liz Calderón Max hola hola ¿qué hora es? ¿dónde me están viendo? ¿quiénes son de Guate? ¿quiénes son de México? ¿quiénes están en los estados? también he visto que tengo muchas personas de Colombia del Perú de Cuba hola Gabriel de Baja California ay cuéntame ¿qué han estado haciendo el día de hoy? no les he presentado por cierto solo dije que era mi gata esta ay esta mi gata se llama Venus el día de ayer me mordé a ustedes solo le estaba dando de hitos y con qué ganas me casco ay pero saben después de lo que me pasó hoy de verdad es que me siento súper súper contenta porque el proyecto que les había comentado en el live anterior ya está como agarrando más forma ya la próxima semana primer odios ya lo están viendo en la en la otra plataforma yo les voy a estar colocando en historias el link para que ustedes vayan a verlo puedan apreciarlo y espero que les guste de verdad vamos a ver saludos hasta Sinaloa aquí son las 4.30 bueno tenemos una hora de retraso aquí son las 5.35 buenas tardes hola Brian Luis Hernández cómo estás ahorita ahorita acaba de empezar a lloviznar a ver con todo esto de qué está pasando cómo está México quiénes son de de Monterrey creo que va a pasar por Monterrey va ahorita está empezando a lloviznar por acá Manuel buenas tardes saludos de la Ciudad de México bendicioso de ti muchas gracias igual ustedes si tengo pues más de algún seguidor conectado que están con esas preocupaciones pues siempre tomen tomen precauciones ante esto ante este tipo de de sucesos porque miren que acá les voy a contar hace como dos años creo que fue lo del ETA y otra pasaron muchas cosas muchas familias pues ahí sí que perdieron muchas cosas materiales gracias a Dios no no pasó más pero sí hubo hubo gente que no quiso dejar su su casa pues que por había razones pues pero si si miran que crece salganse lo más rápido que puedan vamos a ver hola Rigo hola Ángel Armando Salvador Yakuza Lori Armando Tefi pregunta sería con novio comprometido a casa con novio Alex hola Alex ¿cómo estás? no otro seguido no mira yo te contesto porque soy buena onda pero no no tengo esa cosa ya no me pregunten igual hace unos días hice live en tiktok y solo eso me preguntaban y yo digo de verdad que la gente no tiene nada que hacer vamos a ver Emanuel gracias muchas gracias gracias Oscar iba a ti muy bonita pero sí ustedes hoy les quedo mal con un videito ando triste por eso porque no me dio tiempo de grabar pero llevo como un mes o tres semanas más o menos haciendo una pintura para los que no saben a mí me encanta pintar pero aprendí otra técnica me tocó aprenderla sola porque nadie se ha ido que quería hacerlo pero el día de mañana ya les voy a estar grabando como esa parte solo tengo como fotos de cuando lo inicié y todo más no grabé ahorita voy como a la mitad del proceso y de verdad de verdad espero que les vaya a gustar también estaba pensando o sea se me ocurre ahorita que podría hacer una pintura y sortearla entre los seguidores que tengo no sé voy a ver como hago la dinámica y también qué pintura hacer yo soy pintor ¿en serio Luises? a ver ¿qué es lo que te gusta pintar? contame entonces muy hermosa gracias saludos hasta Tabasco Nicolás Helberg hola 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 Aragón ay les juro que ya no aguanto ustedes ando súper súper cansada yo también soy pintor pero te gusta hacer retratos o cómo cómo está el rollo contame en lo natural que es tu país es que espérense espérense ahí bueno ahorita tocaste un punto súper importante de eso es que se trata el proyecto ahí va a ser sorpresa pero bueno no todavía falta todavía falta no les voy a contar mucho pero de eso se trata el proyecto ya que la próxima semana primero de los está saliendo qué linda eres gracias Mariano vamos a ver Pedrería hola Pedrería Muñoz pero vamos a ver ah igual gracias a las personas que se fueron hace unos días también poste un que fue un tiktok ajá y varias personas de acá me fueron a seguir muchas gracias les mando muchos besos vamos a ver pintas paisajes ala qué bonito también fíjate que paisajes a mí sí me cuesta pintar paisajes he pintado como dos pero no se me da o sea tal vez tengo que ver técnicas o algo así pero los paisajes no se me dan tú ya pinto otras cosas pero paisajes no puedo o sea me cuesta pintar un árbol pues o sea no es que me cueste así como que ay es imposible pero es que todo tiene como que su técnica es un rollo esto saludos saludos hasta Washington saludos de la capital saludos hasta la capi vamos a ver Alfonso hola Alfonso cómo estás Ulises saludos hasta Houston ay sí mucha les juro que estaba entre hago live nuevo live hago live nuevo live pero al final me animé porque así me distraigo un poquito platicando con ustedes saludándolos pasando el tiempo requiere mucha concentración y muchas horas de trabajo alacitud te lo juro que sí mira la pintura que he estado haciendo te voy a ser honesta llevo como dos semanas en pausa porque pues he estado trabajando he salido de viaje y así entonces no le he podido terminar pero ya el día de mañana les voy a grabar como esa parte lo voy a editar y lo voy a subir pero sí lastimosamente solo tengo fotos de cómo lo inicié y hasta cómo va el día de hoy saludos hasta cierra cincinnati hola el mundo vamos a ver qué más a ver háganme preguntas entretengámonos el día hoy qué es lo que quieren saber no preguntas que saben que no voy a contestar por favor no me interesan esos temas y por más que me digan no no les voy a contestar porque no es de mi incumbencia entonces háganme preguntas que quieran saber o qué dicen ustedes o hacemos un video también de no sé cosas que no sabes de ti o no sé saben qué se me ocurre ya 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 se me prendió el foco porque ustedes no me dejan en este live las preguntas que quieren que les responda en un video yo voy a escoger por lo menos unas 10 preguntas entonces yo les voy a estar unas 10 o 15 preguntas o 20 como máximo vamos a ver cómo nos organizamos acá y en este video les contesto sus dudas ay saludos hasta Las Vegas ay muchas gracias Tom gracias gracias vamos a ver Rudy muchas gracias Rudy no había visto perdón ¿conoces Chiapas? no no conozco Chiapas todavía no ¿cuándo vienes? ustedes la verdad es que no sé todavía no sé es que tengo muchas cosas en la cabeza que quisiera contarles pero es que no puedo contárselos todavía hombre te estamos alegando que el día de la independencia en New York si saludos ay sí saluditos a todas las personas que están hoy es 4 de julio cierto que se la pasen súper bien y siempre con cuidado de verdad de verdad de verdad que de verdad que que alegre me gustaría estar en un día de estos no sé ver cómo celebran la independencia por allá gracias Rudy por las 50 estrellitas Isco saludos saludos hasta Nicaragua también cierto tengo muchos servidores nicaragüenses muchas gracias por estar acá vamos a ver eso es lo que me agrada es que si lees donde está sí la verdad es que te voy a leer como la mayoría porque no me gusta dejar como a un lado obviamente voy a dejar preguntas y ya se los acabo de decir hace un ratito voy a dejar preguntas que me hacen que o sea o no o algo así esas cosas no las voy a responder ahora preguntas así como las que me están haciendo con mucho gusto uy pero hola esa amiga me fue una serie de adelante que ha tenido mucha influencia social ay muchas gracias sí miren que poco a poco por algo pasan las cosas ustedes entonces algo que sí les voy a decir y lo he tomado mucho y lo he aplicado esta semana es que si pueden salirse de su zona de confort háganlo y van a ver cómo van a brillar en todos los sentidos más que todo en lo laboral a veces uno está ahí en ese trabajo porque recibe ese sueldo o qué sé yo y a veces no te sentís como ni nada y es ahí donde decís bueno es que si me salgo si no consigo miren otra cosa que leí el día de ayer es que si Dios pone en tu corazón ese sueño es porque Él sabe perfectamente que puedes cumplirlo entonces háganlo o sea de verdad háganlo se los digo por experiencia propia porque esta semana la he estado aplicando y las cosas gracias a Dios me han ido muy bien saludos hasta Ketoki Edwin Pérez hola hola sí fíjate que sí puedo gracias Rudy por las cien estrellitas a ver saluditos un portazo gracias José Johan hola hola saludos a tu hijo hasta Mexicali gracias pero el consejo sí es que no les digo pues ay no hola Alex Recinos José Alberto hola hola saluditos hasta New York también para ti Juan Pineda hola Cristina mucha me alegra ver también mujeres conectadas en mis lives o que me comentan en las publicaciones qué risa está viendo mi foto de atrás esa foto fue del 2015 cuando participé para señorita señorita cohan que linda tefi gracias cristian muchas gracias hola mis tú muy bien estoy haciendo yo a buscar nuevas oportunidades ay sí es que te juro que es lo mejor salirse de su zona de confort es como que es que uno tiene no sé uno se preocupa por lo que puede pasar en el futuro a veces te agarras como algún tipo de crisis pero sí se puede sí se puede hay momentos en los que no quieres saber absolutamente nada pero se puede Rodemiro Mendes hola hola ¿de dónde sos? Josué Sebastián saludos también bendiciones para ti ¿de dónde eres hoy de Guatemala? eres una herrera que ay muchas gracias Juan Pineda hola saludos desde Islas Mujeres Quintana Rocho quiero ir ahí me muero por ir ahí dicen que es bien lindo voy a seguir leyendo ay ustedes perdón si me miran con cara de que no quiero nada pero es que sí me siento un poquito cansadita hasta cuando la veo desde Honduras San Pedro Sur saludos hasta Honduras Mario yo radico en Washington D.C. yo la gracias no fíjate que yo tengo familia pero muchas gracias ay no dice para acá hola Rosina Rosina saludos me alegro por tu nueva cuenta ya te buscaba en la página anterior y no te encontraba felicidades ay muchas gracias vamos a ver ¿sabes tefi que lindo es ser tu seguidor porque eres una hermana centroamericana ay muchas gracias un abrazo para ti es exactamente lo que necesito salir de una situación solo tuve la oportunidad de escribir un libro y publicarlo y luego me estanqué eso me mantiene desesperada porque considero saludos hasta San Marcos saluditos también para ti yo diría ala que pilas para escribir un libro me imagino pero mira pues yo siento que que a mi o sea de verdad me pongo mucho ejemplo porque a mi me ha pasado que a veces me frustro porque digo es que no he hecho nada es que no he hecho esto es que no he hecho lo otro y miro a otras personas que ya tienen lo que tienen y yo yo que yo que va pero yo creo que todo llega a su tiempo a veces uno siempre se vive comparando con las demás personas y no te das cuenta del ritmo que tu llevas entonces lo único que te puedo decir es que sigas escribiendo tu libro terminalo y ya vas a ver que te va a ir super bien de igual forma pues el día que lo termines yo con mucho gusto te puedo hacer la publicidad de tu libro yo de verdad me encantaría leerlo también y salir de tu zona de confort o sea trata es que no sé cómo decirlo pero trata de relajarte no te frustres no te fases así como que no ya vas a ver que vas a salir albino hola hola que te ves haciendo en 5 años que me veo haciendo en 5 años uff que buena pregunta creo que esa pregunta la voy a dejar para el video que les dije ya he visto unas preguntas por acá que las voy a las voy a escribir para el video pero esa te la voy a dejar para que vengas el video eso me alegra que buena pregunta te lo juro adolfo 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 jacqueline arias qué guapa gracias también pero no tienes foto de perfil edgar eres muy gracias edgar hola guzmán cómo estás muy bien muchas gracias neemías gilberto jorge serapín ranger muchas gracias ay ya sabes gloria de verdad a veces uno se tiene que ir apoyando entre mujeres de verdad que apoyarse entre mujeres es lo mejor ay no de verdad que que presa esa gente vamos a ver chapincito saludos hasta Chicago saludos hasta Shuela extraño Shuela llevo como dos meses de no ir ya la cambié pero voy a poner una me parece gilberto hola hola buenas tardes tefi hola flicks william menor jose muchas gracias gonzales gonzales y así saludos tefi pero bueno de verdad me alegro mucho poder platicar con ustedes el día de mañana si les prometo subir video hoy porque estuve muy ocupada en la tarde ya no me dio tiempo de grabar absolutamente nada pero el día de mañana ahí están al pendiente yo creo que lo voy a estar subiendo como en la noche bueno cuando yo lo tenga lo he dicho y ya lo sudo oyeron gente Carolina del Norte no se va a ir tan lejos me voy a quedar otro rato pues hola gaberito salud pablo buenas tardes boom tefi no se va a ir chiapas no te arrepentirás si me encantaría miren tengo muchos planes ahorita mis planes es seguir estudiando y todo eso que es lo principal y lo primordial para mi y ya después pues se viene todo lo demás te mando un saludito hasta acá del norte de Eros una hermosa noche, gracias, gracias Raimundo Frutería San Cristóbal saludos hasta Nueva York hola Alejandro gracias Alma yo también te quiero mucho Diego, que hermosa gracias te queremos aquí en Carolina ay no sé, yo estoy emocionada es que esta semana les juro, les juro que ha sido mucha bendición para mí algo que quise durante muchos años, pero sí, años, años, años ya se está cumpliendo gracias a Dios ya les voy a enseñar pues acá en día de hoy hice unas compras, voy a hacer un boxing, hice unas compras para guardar mis cosas aquí estaba mi cuaterno para los que no saben amo las ballenas me encantan las ballenas y justamente conseguí este cuaderno entonces este cuaderno es como de mis apuntes conseguí también unos marcadores miren conseguí estos marcadores también conseguí adhesivos porque me van a servir mucho y así un sacapuntos porque el mío ya no tenía pilo ¿qué otra cosa compré? también compré mis lapiceros y todo ando súper emocionada vamos a seguir leyendo pero sé que me perdí en los comentarios ¿cómo te tienes en TikTok? estoy cómodo te lo voy a poner acá para que me vayan a seguir ¿dónde se pone? yo creo que es acá aquí está ya lo hemos perdido esto es mi TikTok aquí me pueden ir a seguir me voy a poner acá TikTok saludos Tefi y saluditos también para ustedes vamos a ver ¿qué dicen por acá? me perdí me perdí en los comentarios ¿dónde están? ¿eres de la ciudad o eres de Cobán? soy 100% cobañera Francisco saludos hasta Nueva York ¿qué quieres que ponga? ¿cómo así? ¿cómo así? me perdí ahí saludos desde Seattle creo que dice algo así me perdí ahí bueno Hernán hola buenas tardes saludos hasta Los Ángeles esa es mi cuenta de TikTok para los que me quieren ir a seguir son bienvenidos por allá saludos ah y también en mi perfil de TikTok pueden ver que también tengo una cuenta secundaria la cual también pueden ir a seguir es donde esta semana me empiezo a activar otra vez ¿cómo se dieron cuenta? desde el jueves ahora sí desde el jueves he estado como bien juiciosa en las redes sociales porque si me había perdido bastante saludos Miguel hasta Chia Paz saludos hasta Carolina Juan Martínez Francisco hola hola Dani Tefi saludos saludos de la capital eres un departamento soy del departamento de Alta Verapaz Nazario hola hola Tefi ¿qué haces estudiar? ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar ando súper contenta pero no les voy a decir en este live se van a entrar por un video eso sí se van a entrar por un video porque es algo que quiero guardar todo el resto de mi vida si es posible Serafín como estás bien bien gracias Nazario Araceli hola hola saludos hasta Santa Ana California José Luis saludos también para ti ya les voy a seguir bien vamos a ver así sale ahí está miren pues les voy a decir otra vez les voy a decir por última vez a las personas que me están preguntando por esa página yo nunca tuve esa página ya se los dije como mil veces que solo fue parte de un show tonto la verdad porque fue parte de un show súper tonto entonces no me están preguntando por esas cosas de verdad que es bien aburrido venir entrar a los lives y es por eso que a veces me abstengo de estar haciendo lives y que siempre sigan preguntando las mismas cosas o sea a mí me gusta de verdad que me pregunten cosas interesantes algo que quieran saber de no sé de Coban de Guate o algo así o sea yo con mucho gusto les puedo decir pero no me hagan preguntas así pues o sea es tonto para mí vamos a ver qué es acá cuando vengas a San Cristóbal de las Casas ya pues vas a saludarnos me parece me parece saludos desde Massachusetts saludos José Joseph perdón Alexis Ramiro hola hola ¿cómo están? bendiciones para ustedes dos también saludos para ti Francisco Vázquez González González mejor que hagas tu propio contenido y que no hayan ah sí sí es que fíjate que desde que ya no estoy con las personas con las que estaba realmente sí me he dedicado a hacer como mi propio contenido desde el jueves que estaba más activa ya hace como una semana porque sí me había como desaparecido redes sociales pero ya estoy bien o sea estamos súper bien otra vez otra vez a ver si sale hola Katch Valentín hola Tony hola Jaime ¿cómo están? pero bueno muchos ahí se recuerdan déjenme aquí todas porque no haces tu rutina del día es que también tengas el video pendiente es que llevo tres semanas sin mentirles llevo tres semanas sin ir al gimnasio uno porque hubo una no me acuerdo que pasó la primera semana creo que tuve trabajo que ah sí tuve trabajo no pude ir la segunda semana que me fui a la antigua la tercera semana que es esta que pues he tenido trabajo estaba lloviendo por la tarde y ya es un ruido entonces no he ido al gimnasio y sí me he sentido mal porque yo iba pero ahí vamos ya vamos a ir a partir del lunes se los prometo pero sí voy a sacar eso fíjate tal vez rutina de glúteos rutina de abs pierna brazo espalda o sea me gustaría sacar eso es algo que me llama mucho la atención es algo que le agarré amor cosa que nunca pensé agarrarle amor al gimnasio pero sí me gusta entonces los insto a ustedes a que también vayan al gimnasio vamos a ver hace ratos que no te veíamos ya andamos por acá ya andamos por acá bueno ahí se recuerdan voy a hacer una otra vez ay no qué huevo perdón pero ay no este qué les iba a decir ah ahí se recuerdan de dejarme las preguntas voy a hacer las mejores 10 o 15 preguntas como máximo para que salgan en mi video voy a estar diciendo el nombre de la persona que me la hizo y pues también voy a dejar el comentario por ahí en la en el videito entonces déjenme todas sus preguntas por acá voy a escoger 10 o 15 preguntas como máximo y así puedo resolverles todas sus dudas les parece pero bueno chicos yo los dejo por acá gracias por estar al pendiente de este live el día de mañana ya tenemos videito primero dios y nada los quiero mucho saben que siempre están en mi corazoncito la verdad y les agradezco demasiado a todas esas 20 mil personas bueno somos un poquito más de 20 mil personas que ya estamos acá en la página de Teddy y Rosy muchas gracias los quiero mucho chao